Hola con todos y muy atentos a las críticas declaraciones de Jonas Vingegu, Primo Rolich y Sepp Kuss después de la etapa 17 de la Vuelta a España. Vean todo, vean todo, que es de loco lo que está pasando y si no vieron lo que sucedió, les dejamos el link de resumen de etapa de ayer y de hoy para que chequen cómo se están desarrollando las cosas aquí en la Vuelta. Miren hasta el final, quédense que valdrá la pena, tenemos un análisis corto que está tenaz, un comentario tenaz, que capaz desguste, capaz no. Creo que, y si me perdonas AgSports, estamos ante las puertas de un jumbo que se va a partir después de la Vuelta a España. De paso, únanse a nuestro grupo de WhatsApp, que cada vez somos más, y les dejamos el link en la descripción para que reciban los videos directamente ahí. Empezamos entonces con Jonas Vingegu. Jonas, antes que nada, ¿qué tienes que decir sobre la victoria de Primo Rolich y Sepp Kuss a Fernando Serra Roja? Dice, sí, bueno, la victoria de hoy fue nuestra meta principal y mantener la situación bajo control. Entonces creo que todo salió como queríamos y creo que podemos estar contentos con todo. Y para ser honesto, estoy contento de que Sepp siga con la Roja. Cuando tú y Primo estaban arriba en la carretera, ¿tenían alguna notificación de cómo estaba Sepp ahí? Dice, para ser honesto, solo esperaba que él mantenga la Roja. Me encantaría ver a Sepp Kuss ganar esta Vuelta a España. Eso decía Jonas Vingegu. Por cierto, nosotros decimos Vingegu porque, no Vingegard, porque unos británicos entrevistaron a él y le dijeron, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Y le dijeron, y el hijo se pronuncia Jonas Vingegu. Entonces, bueno, cada uno pronuncie como quiera, no importa, pero eso fue lo que dijo ahorita el danés. Y vamos a hablar más adelante sobre lo que dice y lo que hace. Ahora escuchamos a Primo Roglic. Primo, ¿qué tan importante es este día para ti, haber ganado la etapa? Dice, sí, bueno, no todos los días ganas el Langliru. Y sí, estoy muy contento de que pude ganar. Estás haciendo tu propia prensa ahí. Ahora en día, ahora nosotros tenemos que hacer todo. Claro que sí, le dice el entrevistador. ¿Viste la brecha que se armó cuando estabas al frente? Y teniendo en cuenta a ver si es que Zepp podía mantener el mailot. Dice, sí, si es que soy honesto, el lugar donde fui era tan empinado que era hombre contra hombre. Entonces solo puse mi ritmo. Zepp también vino junto con Jonas. Pero después de él, lo descolgamos. Y creo, y tengo que ser honesto, es un sentimiento extraño porque yo seguí yendo. Pero sí, inmediatamente. Y claro, puedes ir completamente con todo o no. Así que sí. Fue mi gran deseo ganar el Langliru, el puerto, la etapa. Y felizmente lo logré. ¿Qué quieres decir con el sentimiento extraño? Porque sí, claro, obviamente le estás soltando a tu compañero de rojo. Y hablé con él. Le dije que siga creyendo, que siga luchando. Y claro, yo fui con todo. Y claro, era algo mano a mano, hombre contra hombre. Y lo que quería decir era mi responsabilidad. Y él es el primer tipo a quien yo quiero que gane la vuelta. Pero es mi responsabilidad también hacer lo mejor de mí si es que estoy aquí. Dar lo mejor de mí si es que estoy aquí. Y claro, por el momento, es dulces preocupaciones. Eso fue lo que el equipo decidió, que Zepp Kust tiene que ganar la vuelta. Eso es lo que el equipo decidió. Dice, todos tenemos la libertad para ir por la vuelta. Así que, pero en el equipo estamos bien. La brecha entre Zepp y Jonas Vingegu solo son ocho segundos y mañana hay otra etapa difícil. ¿Qué piensas si es que es algo parecido como hoy o la de ayer? Jonas le está yendo muy, muy bien. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Sí, definitivamente le está yendo con todo. Está metiendo pedal. Pero sí, pero si sabría quién va a ser primero, segundo y tercero, no estaría corriendo. Entonces sí, pero quieres que Zepp gane esta vuelta, ¿no es cierto? Dice, claro, míralo, definitivamente. Míralo, míralo que también le queda rojo. Entonces sí, manténlo. Ahí estaban las palabras de Primo Roglic, el más crítico de los tres, diríamos, porque Jonas Vingegu es súper, bueno, también medio crítico, pero medio directo y muy corto en lo que dice. Pero Primo Roglic diciendo que, bueno, ya vamos a hablar más adelante sobre esto, pero que él quiere que gane Zepp Kuz. Veamos qué dice ahora Zepp Kuz, el líder de la general, todavía, sobre todo esto que está sucediendo sobre sus compañeros y más. Empezamos. Atentis. Sepp, qué día tan difícil para escalar esas escaladas épicas, pero sigues con el mailot rojo. Ocho segundos de diferencia con Jonas Vingegu, ¿qué opinas? Sí, un día loco, muy rápido. Fue un día el que estaba esperando antes de que empiece la vuelta. Yo dije, sí, quiero ganar en el Langriroo, como cualquier otro escalador en la carrera. Y sí, eso fue lo que hicimos hoy. Los tres de nosotros estábamos de ahí arriba hasta el final. Y sí, Primo merecía la victoria. Así como ayer, como Jonas cuando atacó, él merecía la victoria. Y sí, Primo hoy día merecía ganar, repito otra vez. Y así fue como debería ser la competencia. Bueno, y creo que te merecías mantener el medidor rojo porque peleaste duro por el tercer lugar con Landa. Jonas dijo que le encantaría que tú ganes la vuelta. Primo dijo que sí, que tú deberías ir por la vuelta. ¿Qué tan cerca crees que estás de lograrlo? Dice, sí, creo que estoy un poco más cerca. Y hoy día y en otras etapas he demostrado que me merezco estar en esta posición. Y sí, es una posición en la que probablemente nunca más voy a estar en mi vida. Sí, sí, me doy cuenta de eso y ellos lo saben también. Y sí, de verdad quieren verme ganar. Pero sí, creo que en un Grand Tour hay tantas situaciones y formas que las carreras pueden desarrollarse. Siempre hay espacio para alguien más y esa es la belleza de nuestro equipo porque hay espacio para los campeones que están en el equipo. Y sí, también hay espacio para los pequeños corredores como yo que tengan su oportunidad. El comentario, el entrevistador le dice, no te vendas tan corto, no te menosprecies. Entendí lo que dijiste antes, que mañana no será tan difícil como hoy. Sí, es así y que vendrán las de etapa 20, por ejemplo, para competir. Sí, es una etapa diferente en la que se tiene que competir. Pero la escalada final o escaladas no son tan difíciles. Pero también será una etapa donde habrán más sorpresas, preferiéndose a la de mañana. Terreno medio complicado, entonces tendremos que estar alertas, enfocados como hoy con Soler, cuando él atacó a una distancia. Eso nos puede pasar mañana. Tendremos que ver cómo son las diferencias después de hoy. Pero sí, creo que hoy fue una de las etapas importantes que había que superar. Sepp, la brecha de Roglic a Yusso, que es el cuarto, ya es de tres minutos y sigue aumentando para abajo. ¿Crees que es tiempo de defender el Mylott? Dice, sí, yo creo que deberíamos defenderla, pero como dije, que tenemos que hablarlo los tres y ver dónde estamos parados. Y digo eso de la mejor manera. No hay sentimientos malos entre nosotros, para nada. Todos nos damos cuenta que tenemos ciertos deseos y objetivos en esta carrera. Y hasta el momento todos han sido satisfechos. Y en mi opinión, creo que podemos entrar a las siguientes etapas en una forma más defensiva. Pero bueno, tendremos que ver con el equipo. Y si de verdad Jonas quiere que tú ganes la vuelta, ya no puede ganar otra etapa, ¿no es cierto? Y dice, sí, bueno, creo que... Ah, no, no, no puede ganar porque ya bonificaría y se pone muy cerca. Es un buen punto, pero claro, no... Iba a decir que no, no hay problema, pero... Pero creo que con Jonas y Primoz me han dicho, queremos que tú ganes la vuelta. Y me doy cuenta totalmente de eso. Y sí, pero no quiero que ellos pongan los frenos y me empujen a la meta final. También quiero ganar, ganar la vuelta. Así que sí, seguir continuando como estamos. Bueno, ahí lo teníamos a Sepp Kuz, un tipazo este man. Y bueno, vamos a decir nuestra reflexión. Quédense hasta el final para que nos digan lo que también ustedes opinan. Vamos a ir armando el caso así poco a poco. Pero quédense que tenemos una bomba ahí, una bombita al final de lo que vamos a decir. Pero primero demos un paso atrás porque creo que todos estamos de acuerdo que Sepp Kuz, él no es líder de esta escuadra, él es gregario. Versus, por el otro lado que está Jonas Vingegu y Primoz Roglic, quienes sí son líderes de este equipo. Ya para empezar, Primoz Roglic no estaba muy contento con esto que Jonas Vingegu se sumaba al liderazgo en la Vuelta de España con su escuadra el Jumbo. No estaba muy contento, pero bueno, siguieron las cosas. Al principio, el primero en tomar la roja de todos ellos fue Sepp Kuz. Y bueno, fue como que chévere. Sepp Kuz tiene la roja, jiji, jaja, que qué chévere. Pero seguramente en un par de etapas más adelante o la perderá, o alguien más, refiriéndome como que Jonas Vingegu o Primoz Roglic, la tomaremos nosotros como líderes de equipo. Pero, ¿qué pasó? Fueron pasando las etapas, Sepp Kuz se mantenía de líder y cada vez hacía mejores papeles. Él siempre decía en las entrevistas, sí, como que no es mi objetivo tener la roja. Yo, realmente mi deseo no es ganar la general. Entonces, como que le valía un chance, más o menos. Pero ya con el tiempo, como fueron pasando las etapas, fue viendo que, de hecho, podía mantener la roja y cada vez se fue creyendo un poco más capaz. Y aquí es donde, digamos, puede ser el choque. Porque Primoz Roglic competía con Jonas Vingegu, competía como líder. Y ahora tenía uno más, que es Sepp Kuz. Pero, ojalá, entonces Sepp Kuz fue creyendo cada vez más en él y eso se va escuchando en sus declaraciones. Y dijo, bueno, yo puedo lograr esto. Y fue ganando más tiempo y hizo una excelente crono. Fue como si Morpheus le hubiera dicho a Neil, he's beginning to believe. Está empezando a creer. Y empezó a creer Sepp Kuz. Y cada vez sus declaraciones empezaron a decir, como que, bueno, puedo ganar la vuelta. Y en las entrevistas de ayer, especialmente la de ayer y la de hoy, son estas palabras crípticas de los tres. Porque nadie creemos que está diciendo el 100% la verdad. Obviamente tratan de decir a la prensa que están unidos, que son un equipo y más. Pero una cosa es lo que se dice. Y otra cosa es lo que se hace en la cancha, en las montañas. Porque si bien Jonas Vingegu y Primo Rollis dicen, sí, como que queremos que gane Sepp Kuz. Ayer vimos que Jonas Vingegu le atacó a, si no quieren ustedes llamarle ataque a eso, le atacó a Sepp Kuz. Y le sacó un minuto, casi un minuto nos parece. Y quedó a 29 segundos en la general de él. Entonces ya estaba amenazando en quitarle el melot. Entonces podemos ir por partes de aquí. Empezando por el director del Jumbo. Él básicamente se lava las manos y dice, bueno, que gane el mejor de los tres. Entonces no apoya para nada a Kuz. Y de hecho deberían cuidarle a Sepp Kuz, que para que se sienta bien no se vaya. Y al mismo tiempo da carta abierta a Primo Rollis y a Jonas Vingegu para que vayan a quitarle la roja a Sepp Kuz. Entonces ayer le sacaron tiempo a Kuz. Hoy día le soltaron a Kuz. Le dejaron ahí. Y Vingegu ahora está solo a 8 segundos del estadounidense. Que acuérdense que este man tiene, esta es su tercera gran vuelta. O sea, el man no ha parado de correr. Versus las dos grandes vueltas que están haciendo Primo Rollis y Jonas Vingegu. Primos corriendo el giro. Jonas Vingegu corriendo el tour. Ahora los tres corriendo la vuelta a España. Sepp Kuz ha estado presente en las victorias del giro. De Primo Rollis y en el tour de Jonas Vingegu de este año y del año anterior también. Y seguramente en las vueltas que ganó Primo Rollis en los anteriores años. Entonces el man viene cansado, pero hoy se encuentra en una situación donde puede ganar. Pero necesita que sus compañeros le acoliten. Y como escuchamos, Primo Rollis dijo, sí, como que bueno, le ataqué y le solté. Le solté, pero ¿cuándo pasa eso? ¿Cuándo han visto eso que a un líder solamente le suelten? Y es como que bueno, te quedaste ahí. Si Primo Rollis o Jonas Vingegu se quedaban en el giro o en el tour de Francia, Sepp Kuz no es que se iba. Decía, bueno, ahora es mi turno. Sino que Sepp Kuz baja, les ayuda como Gregario, le ayuda para que vuelva, que no pierda tiempo y que mantenga el meilot. Aquí no le están ayudando a Sepp Kuz. O sea, pueden decir que quieren que gane, pero básicamente le están bajando tiempo cada etapa que pasa y seguramente le van a quitar el meilot si es que no le ayudan. Y escuchen esto porque aquí está la bomba que nos mandó Mauricio del grupo de SAG Sports, que les invitamos a que se unan. Y es que Jonas Vingegu declaró que él quiere ganar las tres grandes vueltas y quiere hacerlo en el mismo año. Ahorita ya no puede ganar las tres grandes vueltas, pero puede ganar la vuelta. Aparte de eso, y en otra declaración que dijo Primoz Roglic, él quiere ganar el Tour de Francia. Entonces, ¿qué significa esto para los tres del Jumbo? Significa que para Jonas Vingegu significa que si él no gana la Vuelta a España ahora y si Sepp Kuz gana la Vuelta a España, entonces el siguiente año Sepp Kuz será quien defienda el título en el 2024 y no él. Entonces eso le friega el plan a Jonas Vingegu y solamente está a ocho segundos de impedir eso. De ahí para Roglic significa que el siguiente año no puede estar en el Jumbo si es que espera ganar el Tour de Francia, porque el campeón reinante y el que va a defender ese título es Jonas Vingegu. Entonces él no puede ir como un co-líder al Tour de Francia viendo que capaz pase algo con... Bueno, viendo que no va a ser el líder total en el Tour de Francia, entonces tiene que buscar o debería buscar otro equipo si es que su objetivo es el Tour de Francia. Y para Kuz, quien ha probado el sabor de la gloria y de tener el Meilot rojo y de poder ganar una grande, eso significa que si Roglic y Vingegu no le ayudan a ganar la Vuelta a España y él siendo una persona aparentemente muy humilde y amable y buena gente y de mucho compañerismo y de pensar en los demás y de trabajo en equipo, seguramente va a tener un resentimiento. No creeríamos que una persona que siente todo eso y que demuestra toda esa energía y bondad hacia sus compañeros, no creeríamos que no pueda sentir esa decepción de que sus compañeros no le quisieron ayudar a ganar la Vuelta, más bien que le sabotearon y que le quitaron su posibilidad de ganar una gran Vuelta. Entonces, si es que se siente mal en un equipo y si tiene que ahora trabajar para Jonas Vingegu, seguramente no lo haga con el mismo ánimo. Es verdad que es profesional el ciclismo, pero también hay estos sentimientos. Pero también se le abre una puerta a que él pueda ser un líder en cualquier otro equipo porque obviamente tiene las condiciones y si es que él no estaría tan desgastado, ¿quién sabe que estaría en un mejor lugar ahorita? Porque como les dijimos, viene corriendo tres grandes vueltas. Y claro, es verdad que hay una competitividad de por medio que todos los ciclistas quieren ganar y que son campeones, que Primo Roglic y Jonas Vingegu son campeones, que este deseo de ganar las etapas y de querer ganar, es algo realmente de campeones, por eso han ganado estas grandes vueltas. Pero también creeríamos que entra el sentido de trabajo en equipo especialmente y un reconocimiento a un corredor como Sepp Kuz, quien ha sido protagonista y clave para que Primo Roglic y Jonas Vingegu ganen sus grandes vueltas. Entonces, solo sería como que un agradecimiento. Además que Sepp Kuz ha hecho un carrerón. Tampoco podemos decir que Sepp Kuz está en el primer lugar gracias a Primo Roglic y Jonas Vingegu. No creeríamos que eso sea así, más bien Sepp Kuz está ahí porque es un monstruo. Esperaríamos que el desenlace del Jumbo sea ese, que esta sea la última gran vuelta con estos tres corredores que vemos en el mismo equipo, porque puede ser que los tres estén debutando en otro... Bueno, Jonas Vingegu seguramente se queda en el Jumbo, pero Primo Roglic tal vez se cambie de equipo. Sepp Kuz puede cambiarse de equipo, ¿por qué no? Y esto solo va a significar que el 2024 va a estar buenazo para los que vemos ciclismo, porque vamos a tener, imagínense, peleando un Tour a Pogacar, a Vingegu, a Roglic, a Sepp Kuz, a Benepol, puede ser, que también quiere ir a la gran vuelta que, de hecho, dijo. Y por qué no a Carapaz, que lo vimos que está regresando a su forma y que quedó segundo recién en el Giro de la Toscana. Entonces, esa fue mi opinión. De hecho, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué opinan? Bueno, nos encantaría escucharles y empezar a debatir. Seguramente podremos hacer un live viendo cómo se desenvuelve todo el tema de Kuz, Vingegard y Roglic en las siguientes etapas. Hay mucho de qué hablar aquí. Muchísimas gracias. No se olviden de unirse a nuestros grupos de Facebook, WhatsApp y Telegram para que reciban las noticias directamente. Y muchas gracias a todos por ver, comentar y compartir. Yo soy Francisco y esto es Saga Sports. Cuídense. Chao. Chau.